Nos están preguntando cómo hacen nuestros seguidores para obtener una cita con CEI Canadá. Bien, pues en este caso nosotros tratamos de hacer lo máximo para transmitir la información y para ello tenemos un equipo de agentes. Los agentes en Canadá, ojo, tienen que estar reglamentados por la orden de reglamentación que llevan los consultores, porque es una responsabilidad darle una opinión a alguien, hacerle creer esperanzas, eso es muy, muy grave para las familias. Entonces, tiene que ser un consultor que usted vaya a la página y ponga el apellido, el nombre, escríbalo. Cualquier persona que usted le esté hablando, que le esté diciendo, pídale su nombre y su apellido y pregúntele cuál es su nombre y váyanle a la página del gobierno, dice aquí están los reglamentados. Pregunte y si está el nombre de la persona, ahora sí, párele bolas, como dicen los colombianos, hágale caso, ¿sí? Entonces, póngale oído. Pero si no está reglamentado, está en su país y le está dando consejos, espérame, espérame, usted tiene, no, 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 usted lo que me diga, pues es solamente para sacarme la joven a la plata o para otra cosa, hacerme creer cosas. Ahora, si usted desea esa entrevista con un consejero de manera gratuita para darle un tip, una idea, para darle orientación, podría ser, no tiene ningún costo, pero tiene usted que entrar a la página 6 Canadá, llene el filtro, pero si usted no tiene el filtro de base, de una vez le vamos a decir, no va a poder ni siquiera hablar con nosotros porque no tiene ese filtro. O si quiere hablar con un consultor, pues pague una consulta, pero ya sabe que la joven no tiene mucho criterio. Ahora, si usted tiene un buen criterio para los elementos, con gusto tiene que pagar una consulta. Con un servidor promedio puede ser, en mi caso, son 350 dólares la consulta. Si tiene elementos va a pasar. Puede ser otro colega, otro consultor del equipo, tiene un costo de 250 dólares y puede también solicitar esa entrevista, pero si usted dice, y si no tiene y no puede pagar, no haga nada, vaya a la página del gobierno y ahí tenemos las respuestas de base para los criterios de poder emigrar.